Hey que tal chicas y chicos, el día de hoy les traigo un top de aplicaciones super pro que yo siento que ya hacía falta traer al canal, ya saben este top de super aplicaciones bueno, que la verdad yo creo que a más de uno les van a gustar así que quédense hasta el final del video, quizá alguna de estas aplicaciones va a ser de su agrado porque están muy muy cordiales, vale? así que bueno, sin más, vamos a darle bueno, aquí inmediatamente vamos a pasar a la primera aplicación y es justamente la que tenemos por aquí, su nombre es Whistle ok, ahí está, una vez que nosotros abramos la aplicación nos va a aparecer su interfaz que es esta que tenemos por aquí, como vieron ya cargó muy rápido y bueno, aquí vamos a tener algunos parámetros, esta aplicación tiene publicidad como ustedes se pueden dar cuenta, lo que tienen que hacer primordialmente digamos, para que no tengan problemas al utilizarla es desactivar el Wi-Fi para que así no les dé problemas, ok? ahí está, entonces bueno, aquí tenemos una serie de parámetros y esta aplicación nos va a servir para que nosotros encontremos nuestro móvil si es que lo llegamos a extraviar y esto con un simple silbido aquí tenemos, como les digo, estos parámetros podemos seleccionar algún sonido por ejemplo, aquí está este de aquí voy a poner por ejemplo este de banana ahí está, como ustedes bueno, pudieron escuchar un pequeño trozo y entonces vamos a darle Start ahora, qué pasa si nosotros tenemos el móvil no sé, quizá bloqueado obviamente y lo tenemos ahí en la mesa entonces vamos a proceder a silbar chulada, ¿no? así que si ustedes tienen la vibración activada pues esto va a proceder a estar vibrando de una manera pues que la verdad sí se escucha muy fuerte así como también si ustedes configuran a que bueno, el flash se encienda lo va a hacer el sonido de la música obviamente para que ustedes lo puedan encontrar y así mismo la vibración como les mencioné así que esta es bastante útil si llegan a extraviar su móvil solamente la activan no lo recuerdan dónde está silban e inmediatamente bueno, les va a aparecer esta notificación así como hay y aquí estoy o algo así, ¿no? así que bueno, genial la siguiente aplicación se llama asistente de llamadas y bueno, con esta aplicación vamos a poder nosotros fingir alguna llamada de algún número y evidentemente de alguna persona bueno, aquí yo ya me he adelantado algunos pasos y aquí, bueno, en esta parte vamos a poder nosotros agregar alguna fotografía que nosotros gustemos que tengamos en nuestra galería en este caso yo puse una de Soy de la hermosa Soy de This Channel que me encanta, ¿ok? bueno, aquí nombre evidentemente lo dice ahí pues vamos a agregar el nombre un poquito más abajito aquí el número ahí nosotros vamos a poder agregar algún número telefónico o algo así en este apartado de voz nosotros vamos a poder seleccionar algún sonido bueno, ya saben un audio que nosotros tengamos en nuestro centro multimedia esto puede ser alguna grabación previa que hayamos realizado o algo así entonces aquí en este apartado vamos a seleccionar alguna interfaz que aquí vienen bastantes por ejemplo alguna interfaz de llamada de Xiaomi del Samsung Galaxy C6 del Samsung Galaxy Note 4 del Nexus 5 del S5 de Samsung el que nosotros gustemos ¿vale? bueno, en este caso yo voy a seleccionar rápidamente por ejemplo del Moto G ahí nada más rápidamente y bueno, aquí en más ajustes vamos a poder poner por ejemplo que vibre nuestro móvil que el número aparezca por ejemplo como privado seleccionar nosotros el tono que gustemos y bueno, aquí el tiempo en el que nos van a llamar ya saben entre comillas entre comillas en el tiempo que nos van a llamar y bueno, ahí está vamos a aquí rápidamente a poner sonido para que se escuche por ejemplo aquí que en 15 segundos vamos a ponerlo para rápido ahí está vamos a salirnos de todo esto ya se seleccionó los 15 segundos pero me acabo de acordar que creo que no le di en guardar ok, vamos a ver los ajustes en 15 segundos perfecto atrás guardar hay un poco de publicidad no la queremos por ahorita y ahí está también el tiempo que va a sonar ya está vamos a esperar los 15 segunditos y bueno ahí evidentemente ya está apareciendo vamos a contestar ahí está oh Dios mío me está llamando soy de este channel estoy hablando con ella y como ven aquí tienen la interfaz donde aquí están apareciendo los segundos de la llamada aquí está apareciendo el nombre el número y bueno evidentemente aquí está apareciendo la fotografía que nosotros pusimos que hermoso es esto y bueno como les dije ustedes van a poder seleccionar el tiempo que ustedes quieren que dure la llamada en este caso yo le puse que dure nada más 10 segunditos y ahí terminó todo genial ahora vamos con la siguiente aplicación que lleva por nombre Button Savior cuando nosotros abrimos nos va a aparecer en este apartado de aquí que es General y bueno nosotros nos interesa ir al apartado donde dice Look and Feel cuando nosotros estemos aquí dentro nosotros vamos a poder seleccionar algún tema esto se los voy a explicar un poquito más adelante y bueno al abrir nosotros esta aplicación nos aparece una pequeña flechita en la parte derecha no sé si logren apreciar pero yo creo que sí se ve esta flechita de aquí en la cual vamos a tener una serie de accesos o de ajustes que nosotros vamos a poder realizar muy independientemente en el apartado donde estemos en nuestro móvil aquí por ejemplo podemos la transparencia la podemos ajustar a como nosotros querramos para que se vea menos o para que se vea más evidentemente en este caso yo lo voy a dejar así como está esa es la transparencia de los ajustes que tiene bueno que lleva por dentro estos son los bueno la transparencia que tiene que tener aquí por ejemplo esta flechita que aparece aquí entonces si nosotros presionamos dicha flecha como les acabo de mencionar aquí nos aparece en una serie de apartados que espero que logren apreciar si si se ven la verdad y bueno aquí tiene una casita que nosotros vamos a poder ir a home ahí está como les digo muy independientemente de donde nosotros nos encontremos y aquí se siguen viendo estos ajustes nosotros vamos bueno tiene una serie de tres puntitos por aquí que si nosotros presionamos por ejemplo vamos a ir al apartado de cámara y evidentemente se nos va a activar la cámara y bueno aquí también de estos tres puntitos tiene para más por ejemplo para que nosotros podamos subir el volumen o lo podamos bajar y esto les digo muy independientemente donde nosotros nos encontremos por ejemplo queremos bajar el volumen por aquí y subirlo ahí está vamos a querer ir a home estamos en alguna aplicación o algo así y bueno rápidamente podemos ir a home gracias a esta aplicación que está muy ligera y es bastante útil espero que les agrade y ahora pasemos a la siguiente aplicación que es justamente la que tenemos por aquí su nombre es Diesel como ustedes pueden ver esta aplicación pues automáticamente abre su interfaz a donde nosotros vamos a poder ir a home que es lo que nos interesa en este preciso instante y bueno como ustedes pueden ver aquí hay una serie de círculos en este caso es un cuadrado déjenme acercar un poco más el móvil ahí está en donde nosotros vamos a poder agregar las aplicaciones o acciones que nosotros querramos vamos a dejar aquí apretado y bueno aquí podemos agregar alguna aplicación en este apartado o en este quizá vamos a poder agregar alguna acción como tenemos por aquí vamos a poner por ejemplo los archivos y bueno ahí está ahora lo que esta aplicación nos va a permitir hacer es que nosotros pongamos ahí está vamos a activarla ustedes pudieron apreciar ahí que nosotros tengamos estas aplicaciones en la barra de notificaciones ven ahí está aquí le vamos a dar en permitir y bueno aquí aparece muy independientemente de donde nosotros nos encontremos por ejemplo estamos aquí en la pantalla de inicio y bueno vamos a proseguir ahí está a bajar la barra de notificaciones y nos aparece si nosotros estamos en el menú en cualquier lado donde nosotros nos encontremos ahí está bueno van a aparecer estas aplicaciones y vamos a poder nosotros ir rápidamente en este caso seleccionamos archivos y bueno ahí están los archivos ok vamos a poner cinco aplicaciones y bueno como les dije son aplicaciones o acciones que ustedes gusten así que espero que les hayan agradado estas aplicaciones déjenme en los comentarios que les parecieron si es que se descargaron alguna cual fue y como es su experiencia con todas estas que les acabo de mostrar vale así que buena vibra y excelente día gracias 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 por ver el video.